Mamá de ella. ¿Sí? No lo creo. Sí, yo soy la mamá de ella. Sí, yo tengo dos hijos más grandes que ella. Yo la miro más patoja que ella. ¿Verdad que sí? Nada que sí. No, yo tengo dos hijos más mayores. No, felicidades. Yo creo que usted está bien cuidado aquí. No, no tanto, pero ahí vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los niños? Es bien cuidado, vamos a estar allá llenándonos los ojos de tierra allá, los ojos que estamos tapando. ¿Usted también va allá? Sí. Esa es la que le va. Nos emocionamos. ¿Viste que ahora había otra en sus lugares? No, ella era. Soy yo. ¿Ah, usted era? Sí, porque hoy solita yo fui, ellas no fueron hoy. Solita yo fui. Es que no se conocen como allá con pantalones, no sé. Es que hay muchos mosquitos. No, por eso no se distingue. Pero qué bueno, felicidades. Yo soy la primera que me pongo de focales para abajo. Ya en la ceiba nos ponemos los otros. Ahí abajo más en la ceiba están las dos de ellas. Ajá. ¿Ustedes permíteme, le digo? ¿Y a Jaira? Ah, gracias. Voy a ir a buscar la otra cepillita, porque allá nos mantenemos nosotros tapando hoyos para poder ganar la comida, porque no nos queda de otro. ¿Ya no tiene esposo? No, yo no. ¿Y a Jaira? ¿Y a Jaira? ¿Y a Jaira? No, pues él se alejó de mí hace años ya, pues. La edad de esta patoja, pues él se alejó de la casa y se fue y los abandonó a ellos. O sea que usted tiene años de estar aquí. Sí, la edad de ellos. Entonces este niño, pues él me quedó a mí porque él sí es huerfanito. Ah, ¿ese es tuyo o tú? Es mío, pero es huerfanito porque la mamá de él murió. ¿No tiene cuchillos? Sí, ahorita vamos detrás de los chiquinitos. Digamos que mi nuera, pues ella murió cuando me tuvo a él. Entonces supuestamente que yo lo crié a él con leche. Ajá. Y por él es que yo sigo luchando todavía, pues hay que darle de comer, pues hay que cuidarlo, darle el mantenimiento. O sea que su nuera murió cuando él nació. Ajá. Sí. Este fue el primer niño que nos salió a recibir también. Sí. Ajá. ¿Ya lo tienen amable? Sí. Ajá, sí. ¿Cómo te llamas, niño? Brian. Brian, ¿qué? ¿Cuántos años tenés? Brian, Danilo López García. Brian, Danilo López García. Guau, ¿eh? No sé qué te dicen, Brian, Danilo, José. Siete años tengo. Siete años. Vale. ¿Quieres mucho a tu mamá? Sí. ¿Y cuando usted se vaya a quemar mía, él, entonces? Ah, yo pues pago una muchacha que me lo cuide. Porque como ellas, pues yo primero lo dejaba con ellas, pero como ahora ellas también están yendo, entonces no tengo donde dejarlo. Entonces, yo tengo que pagar para que me lo cuiden, para mientras yo voy a ganar algo. Bueno. Mira, Nilo. Mira, mi amor. Ese pastel lo trajimos por ser tu cumpleaños. Y nosotros vamos a celebrártelo diciéndote Happy Birthday to you. Gracias. Otra vez. Papel de tu. Miren, ¿ya quieren pastel? Pérez todavía, ¿no? Tranquilo, sí. Muy luego. Bueno, trajimos los tenedocitos, los platillos para que no los comamos en la pura manita. ¿Sabes qué? Si nos trajimos, nos trajimos un vaso para ti. Ah, vasito, señor. Para la soda. Mira un vasito ahí ahí. Ah, mire, ya el Daniel, ¿no? Ajá. Daniel, trae. Véngase, mi amor. Entonces, ya vino el cuchillo. Bueno. Entonces, un poquito. Ahí vienen los vasos. Ahí vienen los vasos. ¿Se mira claro, tío? Es que sí, se ve un poquito. Ah, ¿ya prende la bomba, amigo? Pero... Si, es que afuera. Si nos salimos, pues. Ahí está. Ahí arrojea más a mi hermana Lourdes. ¿No se mira bien? Pues la luz arrojea más. No, no se mira que claro. Si. Ahí está. Muy bien. Entonces, el nombre del canal así es Guatemala. Venimos a compartir un ratito ahí con la niña y su familia, sus primitos, me imagino. Si. Todos son primitos. Y vamos a cantar. ¿Le creas que te cantemos? Si. Si. Muy bien. Solo que vamos a esperar que venga la jeja. Así es. Ahí ya... Gracias, papi. Ahorita que empezamos a cantar duro. Vamos. Sí. Nadie le estaba ya caminando conmigo. Sí. Mi bocito. Sí. Vivo, veniste tú para acá conmigo. ¿Veniste mi hijo? Anthony. Sí, yo sé. ¿Es suyo también? Sí, él es el que tiene diez años. Ah. Sí. Ellos tres son los de ella. Ellos dos son los míos y la nena que está allá. Y este es el mío. No puede ser. Bueno, vamos a cantar. Yo vivo más arriba. Nada, está allá arriba. En un tallejón para arriba. Ella vive aquí, mi hija allá. Yo vivo hasta allá arriba. ¿Veniste? Sí. Más arrinconada. Los niños ya quieren comer pastel. Vamos a cantarle entonces a la una. Yo sí. Son ocho años, ¿no? Sí. A las dos y a las tres. ¡Más duro! ¡Más duro! Ya queremos pastel, ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Bravo! 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 Pues es la primera vez. ¡Felicidad! Sí. Vamos a... A que doña Yahaira pues lo partan. Y le dé a los niños y a todos los invitados. Ajá. Sí. Eso a todos. Ajá. A todos pues. Así es. Correcto. Va. Aquí él ya quiere, eh. Ya quiere pastel, ya. Ya quiere pastel de tambor. Ya fue? Eso. Pues no está muy lejos. Lo único que el carro se dice que hay algo retirado. Sí, allá. Es cierto. Ajá. Pero, ¿aquí que es finca o qué? Porque el callejóncito muy chiquito. Fíjense que así es. Ajá. Fíjense que así ha sido ese. Pero, ¿es finca? No. No. Piedras ahí de mi mamá. Pasa yo. Ese es más chiquito que este. Ay, no. Ajá. Pero ese callejón es público. Sí. Es de los dueños de los terrenos que tienen aquí. O sea que si alguien quiere construir una su casa aquí, tiene que jalar uno por uno los dos. Pura repartir los grandes. ¿Vas que sí? Ah, sí. Ah, primero los niños. Ah, primero los niños. Yo no había pensado en eso que dice mi papá. Sí. De jalar uno por uno cada bloc. Sí. Porque acá no entra un camino. Sí, 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 sí. Ahí anda yo. Para allá está más reducido. Ah, aquí sí. Aquí sí desarrolla brazo uno. Bastante. No abunda. No abunda. No abunda. No abunda porque si te trae. Imagínate que hay un uso pedido de 500 blocs. Ajá. Cuando los mete uno hasta aquí. Es cierto, cuesta. Tiene que contratar unas 10 personas para pura hormiguitas. Todas ahí. Ahí van. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y sus esposos trabajan aquí. Sí. Ajá. En la ulera, ¿no? En bananera. En bananera trabajo. En bananera. Ah, sí. De las que están hasta por Tiquizate, ¿no? No, esa es una de aquí por Palo Blanco. Ese, Palo Blanco. Ajá. Aquí hay. Póngale ese. Traigo. 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 Palo Blanco. Sí. ¿Usted y esta comunidad, acá, hasta dónde está? ¿Algún campo? Sí. Sí, está hasta allá al fondo. Sí, pero ya es camino más estrechito. ¿Pero hay algún campo en esta comunidad? Sí, hay. Sí, pero está hasta el fondo. Ah, sí. Igual es así como Callejón, pero es más pequeño que este. Ah. Está bien metido hasta allá adentro. Ajá. Hay otro. Hay que venir en moto entonces para llegar. Me falta. Ah. Este... Brian, yo al Brian de aquí. Ya. 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 Gracias. Ahí sí empezaron los grandes. Ahí sí. Ahí sí. El niño, va. Ahora sí, ya está aquí. El chiquito quería pastel, ya está comiendo. Ya. Ay, todo se manchó. Ja, 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 ja. ¿Cómo hay? Bueno, pero si tiene el plástico ahí, ponga eso. ¿Sí? Ajá. 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 Él es el plástico. Ajá. 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 va el viejo grato y el varoncito quien decía que era su hija se pareció ah si verdad tía se imagina acá las mañanitas bien frías si, mi vivienda está allá del otro lado solo divide de este terreno para allá no es de nosotros pero no, yo soy honesta si ser ahí yo no no pago, ahí me están dando forzaditas a mi me gusta siempre hablar con honestidad como que usted cuida ahí si, ahora mi hermana aquí si paga este ahí si paga ella ahora yo si no para que le pueda mentir acá